Bikineros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, llevo un par de días viendo vídeos de un chaval que se llama Raúl que tiene un canal que se llama Auronplay que todo el mundo conoce, pero yo lo desconocía porque el mundo de YouTube no lo frecuento demasiado, solo para ver programas específicos, y joder me hacen mucha gracia las bromas telefónicas y después del otro día de ver el tema de la Powerade, de cómo está montado un evento tan grande, empezó aquí la cabecita a dar vueltas y tal, y digo, ¿qué cojones? Uno las dos cosas y ¿qué toca hoy? ¡Broma telefónica! Bueno, la broma se la voy a hacer a un amiguete de toda la vida que es un alma inocente no conoce la maldad demasiado y su familia tiene algunos terrenillos en una zona donde se hace mountain bike bueno, por aquí en el norte de Asturias más o menos habitualmente él es conocedor de ello, yo estoy todo el día con el tema de bikineros, ayudándole un poco la brasa y tal, y ya le he contactado por mensajillos, le he dicho, oye, que igual te llaman de esta empresa multinacional que tiene un torillo y tal te van a ofrecer una pasta indecente sigues el rollo diles que andas en bici, que haces enduro que haces big jump de todo el tío, la última bici que tuvo me parece que fue una MX una California de aquella en el año 93 o sea, no conoce bici y yo sé de buena tienda y cuando abrazo con el tema bici deja de escuchar empieza a imaginarse pues, recuerda la peli que vi ayer cosillas, ¿no? pero yo como soy muy pesado como soy bikinero como todos vosotros somos muy pesados y a los colegas pues los frayamos y este es de los que se ponen en stand-by saca el salva pantallas y dice sí, tú habla que yo estoy aquí a lo mío bueno, pues hoy le van a caer hoy le van a caer pero bien le voy a llamar de todo a ver si aguanta la llamada vamos con ella bueno, Juan Diego acaba de hablar con él piensa que el chico este que le va a llamar está en el aeropuerto y que solo tiene 5 minutos porque es el crédito que tengo yo en la aplicación esta de mierda que me he bajado así va a sonar la voz hola, buenas quería hablar con Juan Diego por favor mi nombre es Fernando Costilla de Itmo Corrida ¡Mierda! Sí, dígame ¿Juan Diego? Sí ¿Es Juan Diego? Dígame, sí, sí Buenas, soy Fernanda No sé si me oye pero sí Sí, soy Fernando de Itmo Corrida de Itmo Corrida de Itmo Corrida Buenas, ¿le ha comentado Jorge sobre mi llamada? Sí, me comentó un bobitín por encima así rápidamente Bueno, mira tengo 5 minutos porque tengo que embarcar te cuento un poquitín Nosotros trabajamos No sé dónde estás pero te oigo fatal En el aeropuerto lo siento Vale, es que te oigo fatal a ver si puedo arrimarme a algún lado o tú porque te oigo muy muy mal Ponte en la ventana a ver Dime, dime Bueno, mira nosotros queremos hacer un evento de bicis y tal en la zona del Gorfolí ¿vale? Yo trabajo para una multinacional muy grande bueno, es mi cliente que tiene una bebida energética y tal por ahora es confidencial no te la puedo mencionar Creo que la su normal de mi compañera se lo dijo todo a Jorge pero bueno ya me parece que se va a la calle porque vaya tía me cago un... Bueno, en fin y el Jorge este pues parece que está bastante interesado me parece un poco usurero el cabrón porque andaba preguntando todo el rato por la pasta decía que tú tenías un montón de terrenos en la zona de esta del Gorfolí y bueno, en fin nosotros lo que queremos es hacer una carrera por allí de 90 kilómetros 2.000 y pico de desnivel bueno, una carrera grande para el noreste de España sí que hacemos muchas por Levante pero en la zona del noroeste no tenemos ninguna y queremos alquilar unos terrenos durante un año o dos años y luego comprar para hacer un bike park una zona de enduro y de big jump tengo entendido que tú tienes experiencia en este tipo de cosillas ¿no? ¿te gusta el tema del big jump sobre todo? a ver, no soy ningún experto yo no soy ningún experto no te voy a engañar pero bueno sí, sigo algo con bicicleta y en subía hasta que tuve la baja y entré al trabajo y bueno estoy trabajando y ahora no tengo tanto tiempo o sea, en plan en plan perdedor que se gasta una pasta en la bici y al final nada ¿no? lo típico sí, bueno tuve una bici y tuve de montaña andaba a Santa Cruz y hice algo por ahí pero ¿una Santa Cruz? una carrera de enduro pero hombre, una Santa Cruz es una bici cojonuda ¿eh? no te quedas dime, perdona ¿una Santa Cruz es una bici cojonuda? sí, sí no, la verdad que no, la bici que tuve era buena sí no la compré de primera mano pero sí, era buena ¿y qué te costó? madre mía no, esa pues me costó una pasta de aquella me costó 1.500 1.800 casi venga ya una Santa Cruz porque luego cambié la manera que cambió a ver no me vaciles no me vaciles una Santa Cruz 1.800 euros ni de coña te habrá costado 12.000 euros sí, sí, sí la bici de Santa Cruz claro vale, no me cortes no me cortes por favor que tengo poco tiempo a lo que vamos a ver a ver si me escuchas mejor ahora ¿me escuchas mejor ahora? sí, sí, sí dime, dime vale, es que me metí en el baño estoy en el váter ahora mismo a ver si he hecho un truñín porque el avión ya sabes y me tengo que ir a Noruega sí, sí en fin vosotros nosotros necesitamos un terreno de una hectárea mínimo ¿por cuánto podríamos alquilaroslo? mira, yo no estoy enterado exacto cuánto vale el alquiler es una finca yo tengo hectáreas tengo más de una hectárea y son fincas que tengo cerca de casa de mis padres bueno, dame un precio dame un precio porque no tengo tiempo si conoces la zona de Rolfolí dame un número porque no tengo tiempo y tengo mucha gente interesada y la verdad que no no estoy por perder el tiempo por favor mira, no sé qué decirte ¿cuánto alquiler al año? pues no estoy ¿cuánto sector alquiler al año? ¿cuánto puede ser? 15.000 euros 15.000 euros punto un surero pero a ver tú me estás viendo tú me estás viendo la cara ¿tú crees que el dinero crece de los árboles? no lo sé no lo sé te digo la verdad dime por favor ¿tú en tu finca ¿tienes árboles que den dinero? porque yo no no, en principio no tengo árboles que den dinero pero bueno me gustaría la verdad no los tengo faltas todavía no estoy por perder el tiempo tu amigo ya me pareció un gilipollas pero ahora me lo estás pareciendo tú y me quieres ver la cara de tonto 15.000 euros es un dineral supongo que será una broma esto ¿no? no no créeme créeme que Red Bull ya te digo el nombre porque te voy a colgar Red Bull es una empresa multinacional que no está para hacer el tonto ¿vale? así que vas tú y tu Santa Cruz de 1.800 euros parece que bebiste mucho Red Bull sí, sí está buenísimo y yo desayuno Red Bull ¿vale? sí yo desayuno Red Bull con Magdalena ¿y qué te comentó mi compañero? bueno, tú sabes dónde están las fincas ¿cómo puedes valorarlas si no sabes dónde están las fincas exactamente? ni cómo son ni las asas me dijo sí, sí nos dio un plano primero tendrás que saber primero tendrás que saber cómo son las fincas nos dio un plano y nos dijo que tenían acceso de la autopista perdona, no me cortes no me cortes que yo te estoy hablando con respeto ¿cómo pedís el dinero? ¿cómo así? no, no nosotros ofrecemos en función de dónde están las fincas y esas fincas son buenas pero vamos viendo viendo lo ignorante que eres me parece a mí que hasta aquí hemos llegado ¿vale? porque bueno, le voy a llamar a ver a ver qué le parece ¿sí? ¿qué tal? ¿qué tal fue? ¿qué tal fue? no me toque los cojones que es una puta broma esto, tío que no, hombre está mal de la cabeza que sí que es una broma, tío ese tío está mal de la cabeza yo ya le dije que no que era un subnormal que es un subnormal si me ha sido un gilipollas y me dijo de todo está chiflado, tío sí, sí, sí a mí a mí a mí me llamó de todo me dijo que era un usurero pero usurero pero a ver si yo no tengo ni idea dije yo tengo una piscina Santa Cruz lo que me dijiste tú yo qué coño sé, tío una Santa Cruz me pregunta ¿cuánto vale? digo yo yo qué sé dijo ¿cuánto te valió? dije yo 3.500 y 8.000 euros ¿cuánto? ¿cuánto? joder 3.500 y 1.800 vale 6.000 euros yo qué sé cuánto vale y me dice pero me estás vacilando no sé qué ¿eh? te lo dije yo antes, tío que valían 8.000 euros así ay, yo qué sé cuánto vale una bici que me estás vacilando no sé qué no sé cuánto dije yo la compré de segunda mano yo qué sé cuánto vale esa bici y dije mira, no te digo bien porque no sé ni qué me estás hablando y tal y bueno, a ver yo tengo prisa no sé qué en el aeropuerto porque no sé qué lo que pasa que lo que te dije cuando me llamó este hoy dije mira, lo voy a llamar yo que la otra está liada no sé qué y algo me dijo algún marroneo que he tenido porque la tía me había dado mucha información no sé qué y bueno no sé la tía era de Red Bull sabes que tampoco y este no no sé si es de Red Bull pero vamos yo creo que Red Bull que tenga gente tan no, no es como si un negociador lleva pistola ese chaval no está preparado para eso tío para negociar o sea ese me dijo que cuánto pedía por las fincas y le dije yo mira, no estoy todavía metido en todo este mundillo de cuánto vale una finca o cuánto no vale pero dije yo qué sé tío dije yo 15.000 euros que estás loco que te estás riendo de mí tú me ves cara de ignorante eres gilipollas me insultó pero así y dije yo pero bueno sí, sí dije yo pero bueno a ver chaval dije yo de eso llamo de Red Bull que es una empresa no sé qué y dije yo mira, si llamas de Red Bull lo que te has hecho es beberte un cacharro de Red Bull antes de hablar conmigo porque no es normal tío beber está mal de la cabeza o sea no puede ser además se oía súper mal yo para mí me parecía una coña porque se oye como enlatado o sea dije yo sal del váter para hablar conmigo es que me ofendió me insultó tres veces no sé tío o sea si es de verdad es un incompetente para trabajar para cualquier empresa ya no te digo Red Bull para trabajar en la pescadería de Pachín es un incompetente literal a ver si hay manera de hablar con la chavala que a ver si hay manera de hablar con la chavala porque este claro como trabaja ahí en la inmobiliaria y esta peña están quemados de los pisos y eso quemado está loco tío o sea bueno no está en que pero a ver si le traté con respeto o medio respeto porque alguna le solté pero si le traté con respeto fue porque habló de tu parte y sabes porque viene de tu parte y tal si llega a ser si sé que no viene de ninguna parte vamos lo mando a tomar por saco tío literalmente porque me pareció agresivo no es que eso no te lo hace ni el mayor enemigo tío o sea es que desde el principio llamándote ignorante es un problema digo ya digo yo esto ya o sea yo ya me contó el respeto del mundo y este hombre tío poniéndome aquí como que fuera digo yo en qué follones me meto yo de un día para otro tío bueno escucha escucha que esto era una broma para lo del bikini madre que te parió puto cerdo caíste caíste con todo el equipo joder eres un cerdo tío hostia lo voy a lo estoy grabando y lo voy a subir a internet venga hasta luego bueno yo creo que no ha quedado muy bien porque las del chaval este del auronplay son más la peña entra más al saco son más canis y tal y es también como mío es muy educado y aguantó muy bien el tipo pero bueno como primera prueba de contacto yo creo que está bien suscribirse y bueno pues otro día un poco más chao y we played the first thing that came to our heads just so happened to be the best song in the world it was the best song in the world it was the best song in the world and I'll be looking to my you 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 you